Aproximadamente a un metro de mi cabeza de arriba Un toque de mota a las cuatro y media de la mañana Y con el estomago vacío, ni que estuviera yo enfermo, ni loco Entonces fui a la cocina Me comí una galleta María Erika ¿Puedo comer para prepararse? Ahora sí ¡Qué pendejo! ¿Sí? Ay, qué bien habla el inglés, ¿eh? Hola, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estamos con Polo Polo Nuevamente, ya tiempo que no reaccionamos a Polo Polo Esta vez estamos con un video que se llama El viaje a Disneylandia Son tres partes Probablemente reaccionemos a esta primera parte Y luego, si les gusta, déjanle un like Se suscriben y todo Reaccionamos a la segunda y la tercera parte Que son más cortitas Pero la compactamos en un solo video Vamos a ver qué tal está este video Por lo que ya hay varias reacciones en el canal Y nos ha gustado mucho Así que vamos con el video No sin antes añadir que te suscribas Nada más Nada más Te suscribas, nada más Suscríbete, deja tu like, hazte la campanita Todas esas cosas Ya somos... Mira, poco se habla que ya somos como 103.000 Ah, ¿ya? Que desde que llegamos a 100.000 Ya se han suscrito más de 3.000 personas Así que, quién sabe En un añito o dos Llegamos a los 200.000 Que es una... Mira, si bien no te dan una placa Ya superar los 200.000 Igual Es una locura ¿Cuándo te dan otra placa? No, al millón Ah, la miércoles Mejor no pregunto Mejor no pregunto Algún día llegaremos, supongo Pero bueno Yo no, no Y ahora por eso ya yo no pido más Porque si ahorita una meta para el millón Ya es una meta infinita Infinita Pero bueno, vamos con la reacción A ver, a ver Polo, polo Igual, si tú quieres que lleguemos al millón Y quieres apoyar Suscríbanse, claro Suscríbete Así que ahora sí vamos con el video Ahí está Y hasta la próxima Este es un chiste de algo No es precisamente un chiste Es... Bueno, tú te vas a dar cuenta al final Ay, mira, lo logro A mí me gusta hablar aquí El micrófono Si el señor que maneja el sonido No puede Arreglar que yo tenga el micrófono aquí Entonces, ¿me voy? Pero sí se escucha bien Sí se escucha El otro es un poco pesado El de Adam Ramones, ¿no? Sí, sí Pero... O quizás lo hace para Para como romper el hielo Lo peor es que... Sí, puede ser por joda nomás Pero lo peor es que es verdad Lo que dice Polo Polo El sonidista Es el que tiene que estar atento Así tienes el micrófono más cerca Más lejos Y tienes que ir arreglando Y va regulando, ¿no? Va aumentando el sonido Porque claro Es un artista A veces tiene el micrófono así Y así Claro No puedes tener la mano quieta Todo el rato En el mismo lugar Muy cansado Bueno, me lo subo ya Tampoco soy tan, mam A veces sí Pero muy poco A veces sí, a veces sí El otro día Estaba yo dormido En mi cama Esto es real, esto es real Esto es real Sí, esto es una cosa de la vida real Entonces De la vida No de la del límite No No Que es mi amiguita Sí Me va a ver Cuando coincidimos en alguna ciudad Va Mira qué chiste Sí, güey Alicia No, pues se ríe Oye Por lo menos, ¿no? Claro, claro Sí, híjole ¿Por qué? ¿Qué es este? ¿Qué es este? Ya no vas a contar lo de ella A ver, ¿no? Uy, Dios mío Ya sé, ya sé Ya sé, ya sé No soy tonto De veras Yo vivo de esto No sé si ya te habías contado Te has dado cuenta Que vivo de hace mucho tiempo Date cuenta, chico 31 años, mira En ese tiempo ya ha llevado 31 años No tengo 31 años Yo sé que parezco De 31 años Pero 31 años es de oficio De oficio De oficio, oficio, claro La cara, la cara ¿Sabes qué? Te voy a matear No, no, no Me dicen Como el pelícano Ahorita me ha abierto un pescado Sí, sí No lo peles al tipo No, como si está enfrente ¿Cuáles, cuáles? Todos Todos ¿Qué pasó en tu vida real? Ahí lo estaba contando Que estaba durmiendo, ¿no? Qué prisa Ahí voy No me gustan las cosas de carrera Ansioso, ansioso Lo voy a hacer el amor Llego Platico Ya se fue para otro lado, ¿viste? Es que es comediante Lo está jodiendo Porque le ve como que Ah, ¿me quieres apurar? Ahora la hago larga Ahora la hago larga Quito uno Ahora quítame Ya, sí Y luego ya en el momento Ahora sí, ahora sí Ahora ya Ya, ya me cansé ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Pues ni modo Así va esto, ¿no? Así está este instrumento Punzo Cortán Y el mameluco Y todas las cosas, ¿no? Las pijamas estas Que usan ahora Hasta los pies Hasta los pies Qué desagradables, ¿no? Pero bueno Te digo que estaba yo Acostado en mi cama Que es donde generalmente Me acuesto Ay, obvio Sí, de verdad Y de pronto En mi buro En tu buro O sea Aproximadamente A un metro de mi cabeza De arriba Aclarando, aclarando Aclarando, aclarando No me vayan a pensar A la cara de Adán Un cigarro Dios que acaban así Como en churrito ¿Un cigarro con las dos? Con las dos orillas Como en churrito así Claro O sea, arrugadito Y yo dije Qué raro Y digo raro Porque yo nunca los dejo ahí, ¿no? Pero un toque de mota A las cuatro y media de la mañana Ni que estuviera yo Y con el estómago vacío Ni que estuviera yo enfermo Ni loco Entonces fui a la cocina Me... Me comí una galleta María Erika ¿Puedo comer para prepararse? Ahora sí Ya llegué Qué pendejo Ahora sí Ya estoy listo Y que le freno, güey Y que le... Pues una experiencia nueva No, man ¿Cómo te hizo? Yo creo que era pura colita de zorra De guerrero Porque... Ay, güey ¿Qué? ¿Qué? El aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Con una hue... ¿Con una qué? Y la gente pasaba y decía ¿Eh? Así me dicen Es pich polo polo Es polo polo ¿Ah, se puede, verdad? Entonces no hacía ¿Qué? ¿De viaje yo? ¿Por qué no sabía? Estaba en otra Esa huevo, ¿no? Ay, 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 ay ¿Qué haces en el aeropuerto? ¿Y qué haces en el aeropuerto? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo ha sido por ahí? Lejos Lejos No hablaba, no hablaba Si yo le voy a dar otro jalón Digo Sería una bachita, ¿no? Uy Con estos Uf, las dos Segundo jalón Estaba yo sentado En el primer asiento De un Airbus 320 320 320 Como los de Mexicana de Ocio Para 200 pasajeros Adaptado para mí Adaptado para mí Estaba alucinando todo No sé qué está hablando Tenía Sala de juntas Y de separadas No, se está alucinando todo Con jacuzzi Con una cama de agua Con jacuzzi Cama de agua Está alucinando ¿En qué? En agua O sea Le jalabas y Shhh Se iba todo Se hace agua En la mechita Todo lo que alucinaba Sí, tenía silla Tengo un baño Donde se podía hacer Uy, de verdad está en el avión Y en el avión está alucinando No, yo creo que está todo En el cuarto alucinando ¿Cómo quieren que hagas? Si te sientas Si te cierra Es tan chiquito Que te sientas Y por dónde salen las cosas Los baños de las casas No sé si te has dado Te debes haber dado cuenta Están así Entonces en el momento Que te sientas Te abren Y ayudan Claro En cambio En cambio Evitan la evacuación Sí, exactamente Y es muy peligroso Pero bueno Un baño enorme A todo dar Padrísimo Así Y ahí estaba yo Rascándome Ay, te das cuenta Que estás alucinando Es una disciplina Que verdaderamente Me gusta Me encanta Me encanta Yo pensé Que estaba pensando Pero no No Estaba yo Vivo Vivo ¿Eso fue en el segundo jalón? En el segundo ¿A ti en el segundo ¿Qué te pasa? Igual, ¿no? No pienso No, no lo piensa uno Sí Sí, de por sí De por sí Y yo dije Ya nada más quedaba Un último Y dije De una vez, ¿no? ¡Chín! De una vez Se quemó Me quemé Pero no lo solté ¿No te digo? Por lo sexto ¿Qué hace? Y en eso Entró un güey Vestido como de militar Me dijo Buenos días Imagínate Yo lo vi Le dije ¿Por qué militar? Le dijo No, señor Soy el piloto De la nave Ah No entendí No entendí A ver si lo explico En los comentarios ¿Hay gente aquí? Qué barbaridad Me los voy a llevar A Wallah Mañana salimos Tempra ¿Ok? Ok Ok Entonces ¿Se fue a la cabina De mando? Sí, sí Se fue Pero todavía no sirve Me dijo ¿Me da las llaves? ¿Qué llaves? ¿Cuáles llaves? ¿No? Claro O las llaves del avión Entonces yo volqué ¿Qué? O sea que este Es mi avión Dijo Ajá Que pues déjelas Busco, ¿no? Yo sé Sí le estaba tan seguro Claro Y le buscaba Y dije No, estos dos están muy aguados A ver Y en un llaverito Así Traía yo las llaves Y entonces dije ¿Son estas? Y me dijo Sí ¿Y se las aventé? Y ahora se metió a la cabina Y empezó Le dije ¡Ey, ey, ey, ey! Ya me sacaba la batería, güey Hoy si es mi avión Como no lo voy a conocer Que bombeale tres veces Y le suelta Tipo carro, tipo carro Suave, suave, suave Claro, claro, claro Le entregó Crack, clack, clack ¡Emm, ej, ey! Y dije ¡A huevo! A ver A huevo Y había una gente Así Vestidos de blanco Todos ¿Qué nos hacen así? ¿Desde tierra? Desde la tierra Sí, desde la tierra Bueno, estábamos en la tierra De hecho Sí, sí Entonces me dice Le digo Oye, ¿quiénes son los que están? ¿No? ¿Quiénes son los que están? ¿Quiénes son los que están? Me dijo Ah, pues es gente Que nunca se ha subido un avión Y entonces dije ¡Venganse! 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 ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Amarrense! 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 Y entonces Se subieron Se amarraron Eran como 15 Pipses Entonces se diseminaron Por ahí Y entonces me dijo Señor, señor Vamos a ponernos En la cabeza de la pista Y dije No, no la vayan a meter En la cuenta Ya ves que luego Una cabeza de pista ¡Ahhh! En eso les da por hablar Inglés ¿No? ¿Ya estás? Emso Algo ya Muy mal Pero que bien habla Inglés ¿Ah? Y duele con ese El de la torre de control ¿No? Aquí es México Te autorizas De la torre de control ¡Órale cabrón! Y que nos vamos ¡Shh! ¡Aj! Está bueno, está bueno Ahí se queda Nosotros vamos a Reaccionar a la parte 2 Ahorita Me quedé con la gaza A los 500 likes Subimos la parte 2 No es difícil Pero a los 500 likes subimos la parte 2 Así que si quieres verlo Está muy bueno hasta ahora El relato El relato todo no tiene sentido Pero es increíble el chiste Como te atrapa Y como se le ocurren esas cosas Es impresionante Así que si quieres el desenlace De este Un chiste largo Como un sketch Subimos la segunda parte Si lo hacen al toque, al día siguiente Nomás sale la segunda parte Eso ha sido todo por hoy Y adiós